Algo misterioso pasa en mi mente Voy a fumar pero ya no de otra gente Siento que cuando fumo yo de un gallo extraño Es cuando la motita más me hace daño Estoy mirando a la gente muy diferente Como que veo sus ojos pero no su frente Le voy a llamar mejor a mi amigo balda Siempre trae rama buena su mota no engaña Marihuana, fumando marihuana La mañana con tu hermana Siento que ya mi hermano va a tener una cuñada Cuando volamos juntos ni su padre nos separa Me gusta fumar lento Eso me pone más contento Tirando el humo al viento Eso me quita lo violento Me gusta fumar lento Eso me pone más contento Tirando el humo al viento Eso me quita lo violento Estoy mirando a la gente muy diferente Como que veo sus ojos pero no su frente Le voy a llamar mejor a mi amigo panda Siempre trae rama buena su mota no engaña Marihuana, fumando marihuana Marihuana en la mañana con tu hermana Siento que ya mi hermano va a tener una cuñada Cuando volamos juntos ni su padre nos separa Me gusta fumar lento Eso me pone más contento Tirando el humo al viento Eso me quita lo violento Eso me quita lo violento Me gusta fumar lento Eso me pone más contento Tirando el humo al viento Eso me quita lo violento Luis Sandoval y sus compas Los de Guamuchi Grupo J4 Ayo con 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 Ayo con